Hola, bienvenidos, hoy presento este ejercicio de física, concretamente de cinemática, que dice lo siguiente La expresión de la posición x de un cuerpo en movimiento rectilíneo es la siguiente y nos dan pues esta expresión que como vemos nos da la posición en función del tiempo pero hay unos parámetros a, b y c La pregunta hace referencia a estos parámetros, para empezar nos pregunta que movimiento pues es el que está siguiendo este cuerpo y luego el significado físico de estos parámetros a, b y c Pues bien, el movimiento sabemos ya de entrada que es rectilíneo porque lo dice el enunciado pero para continuar pues para saber que tipo de movimiento es sencillamente tenemos que fijarnos de que grado es el polinomio de la expresión Este polinomio tiene grado 2, si tiene grado 2 se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado entonces sencillamente tenemos que contrastar pues la expresión que nos dan con la expresión general para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también llamado MRUA Esta es la expresión general para un MRUA, esta es la ecuación de movimiento y sencillamente hay que cotejar pues esta ecuación con la que nos dan y obtenemos que a corresponde a la posición inicial b a la velocidad inicial y c a la mitad de la aceleración y este es el significado físico de cada uno de estos valores o parámetros y hasta aquí este breve ejercicio espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!